Y quiero que el amigo ministro de las Fuerzas Armadas, una persona decente, un militar correcto, y los jefes de la Armada, del Ejército y la Fuerza Aérea, ustedes tienen que cambiar ya el sistema, de que si hay un batallón de 400 soldados que quieran ser cadentes o que quieran ser soldados rasos, que le dan 5 minutos, rompan fila, 5 minutos para ir a tomar agua, y si la mitad no alcanzó porque lo que tienen son 5 llaves, vuelven otra vez a la fila a hacer los ejercicios por 4 horas, oiga bien, y no le permiten el agua. Igual que cuando le dan para irse a bañar, tienen 5 minutos para irse a bañar, pero sucede que son 400 soldados y nada más hay 20 llaves. Tú me entiendes, Iván, entonces, ¿qué sucede? Totalmente de acuerdo. Al que no se bañó, entonces le aplican un castigo extra. Al que no tomó agua, le aplican un castigo extra. Yo sé que el entrenamiento de las Fuerzas Armadas tiene que ser fuerte, pero que tengan agua. Mira, te cuento... Por lo menos que tengan agua. Te cuento que indagué eso porque me preocupé con el ministro personalmente, y él me explicó, primero, su preocupación por eso, y segundo, parece, parece que ahí hubo, además de eso que lo consideramos muy extremo, y la idea no es llegar a extremo aunque se ponen en prueba a todo el entrenamiento, es las pruebas, ¿cómo se llama?, de los exámenes, Ruskin, que hay que hacerle a un aspirante militar. O sea, usted tiene que hacerle unas evaluaciones a ver si yo aguanto una capacidad de ejercicio, una cantidad de ejercicio, una intensidad de ejercicio. Sí, pero ese ejercicio, Iván, porque nosotros lo sabemos. No es la primera vez que pasa. Bueno, y los entrenadores hay que evaluarlos. El año pasado en la Armada murieron, ahí hay todavía unas jóvenes internas, que algunas perderán un riñón, otras no se sabe si van a quedar vivas, fruto de que la tuvieron casi 16 horas sin tomar agua, pero haciendo ejercicio en el sol. Sí, eso no está correcto. Tú sabes que eso no hay manera de aguantarlo. Eso no está correcto. Yo sé que se ha sometido a entrenamientos fuertes, pero como tú decías, por lo menos tienen que tener la garantía de que si necesitan ir al baño, en algún momento hay que ir al baño, porque los soldados... Pero hay que revisar el sistema de entrenamiento. Los soldados tienen un mensaje de que orina para adentro. Oye, está el sistema de entrenamiento. Tú sabes el término de orina para adentro. ¿Cómo? Que si lo pusieron al guardia ahí a cuidarte a ti, y tú ibas a estar dos horas, pero tú estás doce horas, él tiene que permanecer ahí al que tenga el deseo de orina. No, eso no está correcto. Mira, Iván, ese tema es muy... Hay una complicación muy grande con esas jóvenes de salud. Están muy complicadas de salud. Pero a mí me consta la preocupación y que el ministro está en este momento... Claro, de hecho el ministro visitó el recinto. Visitó el recinto personalmente. Y ordenó una investigación. Eso lo vi también y él lo hizo saber. Ahora bien, esto pasó, esto es un error graso. Mira, hay un sistema elemental que se usa hasta en la defensa civil, hasta en todos los ejércitos, incluso la defensa civil de todos los países, que hay una escala del 1 al 5 para el procedimiento de hidratación de acuerdo a la actividad física. Y de acuerdo al nivel del 1 al 5, se le da un nivel, tú tienes que tener un término de hidratación y un término de descanso. Aquí no se aplica. Del 1 al 5 es un estándar internacional que lo sabe hasta la defensa civil, más un militar entrenado que está entrenando a otro. Es decir, que si fue por 16 horas, si fue sin hidratarse y haciendo ejercicio, hay un error graso, no importa lo fuerte que haya sido el entrenamiento. Vamos a darle seguimiento. El error es tan grande que es posible que haya una joven que fallece y hay otras que van a quedar lesionadas con los riñones. Pero eso es normal. Inclusive, yo creo que las organizaciones de mujeres de este país debieron pronunciarse porque a mí me parece que hubo violencia de género. ¿Dónde fue eso? A un entrenamiento en San Isidro. ¿En San Isidro? Me parece que fue en San Isidro. ¿En el 25? Fue el 25. Pero el 25 es del ejército. El asunto que personalmente el ministro me mostró preocupación. No solo preocupación, sino que está actuando al respecto y es un caso que tiene en primer foco. Estamos hablando de algo humano. Se va dando. El año pasado, recuérdate que de la Armada murieron. Sí, no es la primera vez. Algunos jóvenes en entrenamiento, no es la primera vez que lo hacen. Pero yo creo que hay que evaluar bien, hacer bien los exámenes previos para ver si usted califica. Porque no porque usted quiera, usted califica. Aquí todo el mundo vio, por ejemplo, Reto al Destino, la película, que lo sometían a los aspirantes a los entrenamientos más fuertes del mundo. Pero le hacían una evaluación previa, una evaluación previa que podían resistir determinada intensidad. Lo importante es que esto se investigue. Yo sé que se está investigando y le vamos a dar seguimiento. A propósito.